Y pónganse pilas, ¡let's! ¡Esta es tierra sagrada, viejo! Los numeros, las cuentas fueron muy eficientes, por eso en matemáticas fui muy inteligente Los cursos de verano no fueron necesarios, porque me la pasaba en Dubai vacacionando Tu mando siempre, nunca restando Del líquido, astolido, asentona y compuestos, me llevaron al puesto de ser un hombre grande Juventud y experiencia, trabajo y eficiencia, llevaron el mercado a la máxima potencia Porque todo duplicó, doy completo al cien por ciento El maestro de química, también venido de aquí, José ¿Si al radio junto a Puello, que no le van a subir de casado? Pues que le diría ya, la verdad no es lo que yo esperaba Y si lo pierdo, no es lo que yo esperaba Pues hay cosas de por medio ya, hay que darle para adelante Y si lo pierdo, no es lo que yo esperaba Y ahí te va chiquitita La tierra sagrada Cumplí tus fantasías Y tu no pudiste decir una verdad entre mil mentiras Mientras que por dentro y por fuera yo juraba que me querías Todo fue una mentira Todo fue una mentira Planes a largo plazo Una bonita casa con un jardín grande y los niños jugando Y todo el tiempo como un pobre tonto yo pasaba delirando Mientras que tú vivías con otro Lo que al oído y en la cama tú me estabas platicando Así te quiero yo Llena de mentiras Con tu mente sucia, tonta y pervertida Haciendo sangrar mi corazón con cada una de tus caricias Torturando todos mis sentidos con tu estúpida mentira Así te quiero yo Con todos los cambios y los planes que hiciste en mi ideología Con esa forma perfecta de hacerme sentir que me querías Con todos los besos que me hacían hacerte el amor todo el día Así te quiero yo Y así te quiero yo Y te seguiré queriendo chiquitita Tierra Sagrada Así te quiero yo Llena de mentiras Con tu mente sucia, tonta y pervertida Haciendo sangrar mi corazón con cada una de tus caricias Torturando todos mis sentidos con tu estúpida mentira Así te quiero yo 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 Así te quiero yo